Arama es un municipio rural situado en la comarca del Goyerri. El proyecto gestionado por Héctor Lur consiste en un nuevo ayuntamiento y un edificio polivalente. Este nuevo edificio se situará en el centro de Arama. El primer paso de esta iniciativa fue la definición del proyecto. Para ello, con la participación del ayuntamiento, se definió el programa de usos y demás condiciones del edificio y acto seguido se convocó a un concurso de ideas de arquitectura. A través de esta convocatoria se recibieron 25 propuestas. Después, un jurado compuesto por el ayuntamiento y Héctor Lur eligió 5 propuestas. Por último, mediante un proceso de participación ciudadana, se eligió al joven estudio Vida Urrelaño como propuesta ganadora. Entre las características que proclamaron ganadora a este proyecto se pueden mencionar las siguientes. Desde el punto de vista del uso del edificio, propone plantas libres, situándose la comunicación vertical a un lado. Así se consiguen espacios flexibles que posibilitan la adaptación a las nuevas necesidades de una forma fácil. En cuanto al aspecto exterior, el edificio busca el equilibrio entre la respuesta al entorno y el carácter dotacional que debe tener, entendiéndose como un volumen abstracto de piedra. En la primera planta, es decir, a nivel de calle, dispone de una entrada que invita al ciudadano a acceder al edificio. Las ventanas se conforman de modo diferente en cada fachada, buscando una óptima iluminación natural de los espacios y diferentes puntos de vista exteriores. En cuanto al comportamiento térmico del edificio, es destacable la solución propuesta para la fachada suroeste a modo de colchón térmico. Su cerramiento de policarbonato permitirá calentar el aire interior en invierno. Durante el verano, la vegetación que crecerá en la fachada impedirá que entre la radiación. Ayudando a controlar la temperatura interior.